Hola, mi nombre es Fiorella Lorenzo, soy egresada de la Universidad del Magdalena en licenciatura en lengua moderna. Soy aspirante a representante de los graduados ante el profesión superior. Mi meta es velar por los intereses de los egresados y promover espacios de integración entre las diferentes facultades de la universidad, con el fin de estimular el crecimiento de los egresados en el campo laboral, buscando así la integralidad con los centros públicos y privados en donde la universidad sea el eje central que incluya en la constitución de dichos espacios laborales y de investigación. Egresados, cuento con su apoyo. Muchas bendiciones.